En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar He marcado en los violines de un mariachi jalisciense y amparado por un traje Y un reboso nacional Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Chilar te va a cerrar Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Porque yo soy mexicana Y me la cuesta más me cerraba Bajo el cielo mexicano He nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflegando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatida Pues tamás me cerraba Como paloma que va de rante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección Es un gran norte cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño, ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas, ni padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la calma y el porvenir Tu te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá, patria y no andes Nomás contando cuadras Papá echándole ojos A pancha nomás Mira como andas Todo tras y jado Papá será por hambre O por enamorado Papá busca trabajo No seas arrastrado Papá y ya no pienses En pancha nomás Tantas promesas Que le has hecho a pancha Papá ya la llenaste De flores y jardines Papá si trabajaras Comprarias calcetines Papá y no pensaras En pancha nomás Aunque le bajes todas las estrellas Papá al ver se nota Por muy bien que te portas Papá no traes zapatos Nomás los puros cortes Papá la pobre pancha Se convencerá Tanto jardín Que le has formado a pancha Papá creen que tiene Los pesos de a montones Papá los puros parches Traes de pantalones Papá la pobre pancha Tristeza me da Si no trabajas Con que la mantienes Papá no come hierba Ni flores coloradas Papá con que la tapas No tienes ni frescadas Papá pobre de pancha Tarde lo verás Ay de mañana para adelante Si tú no me amas Será mejor Habré pensado En abandonarte Porque tu amor Me salió traidor Eres como La hoja del árbol Que todo el tiempo Querías volar Así quisiste Hacerlo contigo Pero de mí No te hace volar Eres como La hoja del árbol Que con el viento Querías volar Así quisiste Hacerlo conmigo Pero de mí No te hace volar O blanca flor Te ama Polita Tú que trasciendes Junto al gozar Hoy he pensado En abandonarte Porque tu amor Me salió traidor Hoy he pensado En abandonarte Porque tu amor Me salió traidor Hoy he pensado En abandonarte A donde quiera que voy Me acuerdo de ti En donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar El mar sin agua No es mar El sol sin luz Nunca es sol Y yo sin ti No soy nada Que tierra Que tierra pisando está Estrella te alumbrará Tu camino Bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar El mar Sin agua No es mar El sol Sin luz Nunca es sol Y yo Sin ti No soy nada Que tierra Pisando está Que estrella Te alumbrará Tu camino Bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Yo vi venir una nube Como que querías Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira Las lágrimas Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas Y tú no me amas Y tú no me amas a mí En enero no hay cabeles Porque los marches te quiero Todo el club huerto los tienes Por providencia del cielo Por providencia del cielo Y tú no me amas a mí Y tú no me amas a mí Ya sabes todos mis vicios Que remedias con llorar Y si eres tarde mirando Los treinta días del mes Tienes veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy Ya me despido Con sentimiento Y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar por mi amor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 Voy a matar a mi burro, Wike sale del monte Wike espanta a mi burro, mi burro corre pa'l monte Wike sale del monte, Wichita va con lo muerto Wichita espanta con Wike, Wichita sigue corriendo Wike sale del monte, Wichita va con lo muerto Wichita espanta con Wike, Wichita sigue corriendo Wichita sigue corriendo Wichita anda en el monte, Wichita sigue corriendo Wichita le corre al gato, el gato se come a Wichita Ya se murió la Wike, ya lo corre pa'l monte Wichita sigue corriendo Wichita sigue corriendo Wichita sigue corriendo